Muchas familias se están reclamando porque en el último tiempo los hechos delictivos van creciendo y ocurren a toda hora del día. Esto es en la zona norte de Rosario, especialmente en las inmediaciones del shopping que está ubicado en ese sector de Rosario. Llegar hasta el shopping en el portal por calle Nansen se ha vuelto un trayecto de riesgo. Según denuncian los vecinos, los arrebatos se reiteran a diario y ponen en riesgo a quienes transitan por el lugar. Fuimos al kiosco de la esquina y veníamos caminando con mi compañera y se cruza una moto y me apunta con el arma y me dice, dame todo porque te tiro. Yo agarré, tenía la billetera acá y se lo di. Y ahí se fue. Pero un miedo ahora, no podemos salir, no podemos hacer nada, todo el día ahí adentro estoy. Ni siquiera al kiosco. No, no, porque te queda el miedo. Alumnas del profesorado docente que funciona en Nansen en el 600 han sufrido reiterados arrebatos y aseguran que se trata siempre del mismo motochorro. Se saben los horarios en los que entramos, el horario de los recreos, el horario de la salida. Y te pone preocupante porque uno no puede salir con las cosas o tiene que salir en grupo porque no puede salir sola. Aparte que con armas, vienen con armas, no solamente. Aparte que si no tienes nada, te van a matar por nada. Aparte que nosotras sí o sí necesitamos salir, ya sea para hacer las fotocopias y esas cosas. Y ellos se ven que ya no tienen sabido el horario que ingresamos y salimos porque somos siempre las mismas chicas. Si no es a la entrada, es a la salida y es casi siempre el mismo muchacho el que pasa. Nadie hace nada, nadie cree. Aunque sea que venga la policía en el horario de entrada, un ratito como mínimo. Las docentes de la institución educativa anunciaron que elevarán una nota a las autoridades de la comisaría décima exigiendo una urgente presencia policial. El año pasado vinieron, estaban los patrulleros, daban vuelta, pero ahora no se ve presencia policial, no se ve nada. Y en realidad, digamos, también los vecinos tienen miedo, digamos. Pero bueno, ahora vamos a hacer una nota a todos los vecinos para reclamar la posibilidad de que venga, no sé, un patrullero o alguien o laguna, alguien a hacerse cargo de esta situación. A ellas la semana pasada y al otro día, el mismo chico, y yo lo vi, salí corriendo, allá en la esquina, a otra chica del barrio. O sea, es el barrio, somos nosotras, es la gente que va al portal, no somos solo nosotras por ahí. Es una inseguridad siempre, constante en todos lados. No hay que esperar a que pase algo o que le golpeen a una chica o que maten a alguien para que la policía venga y aparezca.